Hola bonita, ¿estás lista para ordenar tus vestidos? Sigue estos 6 sencillos pasos para realizar tu compra. 1. Puedes realizar tu pedido con el 30% de anticipo. Posteriormente deberás enviarnos las medidas de cada una de tus damas y la dirección de envío. 2. Aceptamos transferencias electrónicas, depósito y pagos en OXXO. Para pagos con tarjeta de crédito puedes hacerlo vía PayPal con una comisión del 7% adicional sobre el monto total a pagar. 3. Teniendo tus datos completos pasaremos tu pedido de confección. Aquí es donde viene la magia. 4. Una vez tengamos listos tus vestidos te enviaremos una foto para que con toda confianza realices el pago restante. 5. Dentro de las 24 horas siguientes a haber recibido tu comprobante de pago gestionaremos el envío de tu paquete. El tiempo de traslado depende del destino. 6. Luce bonita con tu vestido convertible y no olvides etiquetarnos en todas tus publicaciones de redes sociales. ¡Nos encantará verte! Recuerda que para que tu pedido de damas entre con descuento es indispensable que lo hagan juntas. De lo contrario se tomará cada pedido como un pedido individual. Si tienes cualquier duda contáctanos de inmediato vía WhatsApp. Será un placer atenderte. $8. 10. Tepic. 1. Tepic.